Bien, una vez terminada la referenciación, tanto de ilustraciones como de tablas, lo que necesito ahora es insertar mi objeto de tipo índice, de tal forma que este referencia los objetos de los cuales he estado hablando en la última práctica. Para ello recuerden siempre ir al menú insertar, opción índices y tablas, seleccionar la opción índice y de estas opciones que se presentan aquí voy a modificar el tipo. El primer tipo modificado será el índice de tablas, fíjense que mi título también ha cambiado y las opciones que por defecto ya hemos dejado activadas como proteger el contra cambios manuales y crear el índice o tabla para todo el documento. Una vez que he terminado puedo dar clic en aceptar Y fíjense que he creado mi índice de tablas con las referencias que había creado para el documento. El mismo método funciona para los índices de ilustraciones. Para ello recuerden insertar, índices y tablas, índices, cambiar el tipo del índice a índice de figuras y fíjense que se ha cambiado a índice de ilustraciones y verificar que la categoría sea la correcta. Recuerden que nosotros elegimos la categoría ilustración, damos clic en aceptar y fíjense que hemos creado tres tipos de índices o tres tipos de objetos tipo índice para nuestro documento con objetos referenciados.